bienvenido mi JTR, compadrito de mi alma, hasta que se me hizo conocer este cabo, esta rico que se mire esa comida, en los videos solo puedo verla mi hermano, esta bonito, miren, aquí esta la hombre, desde Nicaragua me vine hasta acá, así que, lo que me prometió que me iba a sorprender, me iba a chupar los dedos, que no desayunara, que no almorzara, así que ya vengo casi que me desmayo, es todo compadre, tengo hambre, me puchi, me la de puchica, me siento bien a gusto, porque esta es la casa, donde Larriero vivía, cuando era niño, y aquí es donde ha hecho todos sus videos virales, aquí, en esta casa, todos esos videos que hemos visto, deliciosos, exquisitos, y que bonito, a mi me encanta la gente que le gusta cocinar, me encanta la gente que le gusta cocinar, porque, porque cuando te invitan, te deleitas demasiado, esta es la famosa carcachona, tiene 44 años, compadre, de vida, esta niña, original, originalita, y nunca se ha descompuesto, porque se cuida, se quiere, se ama, y además, que como alimenta a las personas con amor, entonces siempre es correcto, tenemos este aparato, para hacer nuestros guisos, todos estos, nuestros asados, tiene su, 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 su bonito, de, de, aquí le llevamos el ataúd, esto, sí, tenemos aquí para asar la carne, sí, acá esto es para ahumar, este es un verdadero, un verdadero, un verdadero tour culinario, esto es para, para, para ahumar, pero yo prefiero, la campeona, la, la de mil batallas, ya tenemos muchos años con ella, y aquí, pero que bonito, que, mire, mire, se ve también, ya los años que, que le han pasado, y aguanta, yo siento que cada vez debe de cocinar más rico esa comida, claro, como no, allá tenemos, y allá, es el pozo, donde hacemos, o sea, allá está el pozo, exactamente, el famoso pozo, del arriero, mire, correcto, aquí, aquí es donde ponemos las, 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 las cabezas del menudo, y las, entonces todo, aquí lo, lo cocinamos, o sea, que todo está, mire, allá está la leña, no, hombre, así que aquí, aquí tenemos un, 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 un verdadero tour, de, para divertirnos, para disfrutarlo, también, no solo, no solo, no solo para comer, no solo para comer, no solo para comer, leña de mezquita, la de mezquita, y cruzamos, aquí en el norte, toda esta, esta leña de mezquita, la de mezquita, es muy bueno, la de mezquita, los mezquites, son estos, estos, estos árboles, que tenemos aquí, estos árboles, y me imagino que prende, de una, y el carbón que hace, es muy bueno, y, y, el, el, humito que avienta, para armado, en la calle, también, se ve aquí, le da más, le da, le da, como un, sazón, especial a la comida, así es, les prometí a mis amigos, a mis seguidores, que venía, un, un, buen amigo, ¿sí?, y entonces, pu пришo a comer, si estamos esperando, para tumbarlo y terminar el video agapito día agapito día en los ramones vamos a tumbarlo con seguridad vamos a poder estar por ella aquí en esta mesita que también tiene 500 años tranquilamente con estas pinzas y aquí mira a la moda de uno estas son? tienen también 500 años es que aquí todo lo que se usa es activo aquí mira, mira con solo verte con eso estoy muy contento con solo verte miren la tabla de ladrilleros esta es la tabla de ladrilleros ay disculpe el antojo raza ay disculpe el antojo raza llegaron las tortillas es que todo aquí todo es natural quiero que vean esto aquí no hay microondas para calentar la tortilla aquí no hay cocina aquí es al mero fuego ahora le echo la salsita si señor al gusto al gusto al cariño que te tengo agapito día agapito día agapito día yo aseguro que con el tiempo tendremos a un heredero que nos ve una explosión de sabor una mezcla muy sabrosa la salsa está exquisita la salsa está exquisita una salsa borracha me voy a echar un maestro tequilero aquí con el arriero yo sigo con mi cervecita aunque a mi si con esto no me controlo imagínate me dijo que me va a ayudar es de una vez apurate vos me da miedo apurate vos eso mira compadre esta quiero que te la lleves para allá que lindo detalle maestro tequilero y a ver si nos pasa regalero los cabrones 100% es el tequilero lo voy a poner en mi bar como un gran recuerdo pero aquí quiero yo la firma del arriero un sharpie por favor de los de alta resolución ay la humildad si ya anda su marcador el hombre ya anda su marcador para la doctora por verá aquí un parcer con cariño para JR ahora vale más la botella ahora vale más ahí está ahí está ahí está ah ahora el autónomo ay como decimos acá taco madres ese ponme fecha ese ahí está no si quieres ya le pone el número de pasaporte estamos estamos a 10 bien 010 de 010 de 10 de 10 del 21 del 21 ahí está el remate el remate el remate el remate espectacular lo voy a poner en mi bar como un gran recuerdo del día que comí cabrita cabría a la griega a la griega en las enramadas de ramón de nuevo león méxico no pa hasta nicaragua para nicaragua así de tal en la con la CC por Antarctica Films Argentina